La lluvia Oh Alex You're a silly boy What are you crying for, huh? Cause I'm a baby I wish I'd caught the interaction between him and David On the video There'll be more opportunities Hola, abuelito Si no Abuelito Si que dale abuelo No abuelito Si, yo te voy a ver Más viejito, abuelito Se ve más viejito, si Abuelo Dile abuelo, no abuelito Abuelito se ve ya como That's right They were saying to David, don't make your uncle cry Ay Ay, que paso Que paso Que paso Ahora si se esta riendo Los padrinos Que delicada Tres camas That's right That's right From every angle, huh? Si Alex, Alex Hey, Alex Hey, Alex She's going to Nana She's going to Nana Y Andrés. Y Andrés. Y Andrés estarían ahí todos nerviosos ahí, con la criatura creciendo ahí y llevándolos. ¡All right! ¡He was Alex! ¡Ahhh! ¡Alex! ¡Ahhh! ¡You're so serious! ¡Ahhh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡He's crying! ¡Está muy grande, todos felices! ¡Oh! ¡Está muy grande, todos felices! ¡Ah! 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 Alex, quit being silly. Quit being silly. Poing, 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 poing. ¿Quieren pero se asusta? Está muy grande, te dice que va a sonar. ¿Me pibitas en ese día? ¿Me pibitas en ese día? Eh, gracias. Mira, aquí hay más. Ya, gracias. Alex, say hi. Hola. Say hi. Alex, Alex, baby. Hola. He's grabbing a shoe. A usted le gusta que le toque la manita. Así, ¿verdad? Sí, así, así. Así, 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 así. Así, 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 así. ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¿Dónde estás? ¡Ah! 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 ¡Anda! I just took a picture of what you perceive! He's � behalf. ¡No seca! Advisce! ¡No seca, no seca! ¿Huh, no seca, much affects? ¿Es porque es que soy chiquita? ¡Es así! ¡Ah! ¡Ah! anh妹, ¡Madre hannoatos! ¿Ya te sientas, papá? ¿Ya te sientas? ¿Ya vas a poder hacer más travesuras? Necesita levantarse un poquito.